En este tema nosotros ya somos conocedores de las rondas campesinas. Anteriormente nosotros hemos sido primeros organizaciones a organizar las rondas campesinas en toda Cordillera Negra. Esto ya tenemos por experiencia y ahorita estamos en plena función. Pero ya nosotros a margen, no sé que las rondas campesinas somos apolíticos, no podemos apolitizarlas. En ese término lo que ha manifestado el señor presidente, yo pongo un término muy diferente, que no puede ser así, politizado. Nosotros tenemos rondas campesinas por los mismos principios o ideologías de nuestros hermanos del campo, por la necesidad misma de nuestras comunidades campesinas. En ese sentido nosotros venimos administrando nuestra justicia verdadera en las zonas rurales. Y si ustedes van a la zona urbana, ¿no podría enfrentarse a la delincuencia, a los grupos de AMPA? ¿No sería muy peligroso? No, no, es diferencia. Por algo tenemos acá nuestra policía nacional, nuestras juntas vecinales, al contorno de las zonas urbanas, ¿no? Es diferente que en zonas rurales. ¿No habría relación? No habría, prácticamente. ¿Y podría ser más peligroso quizás? Claro, por eso yo digo que yo un poquito no doy la razón, ¿no? Porque no podemos estar comprometidos en eso. Tendría entonces que de alguna manera dar mayor explicación el presidente. Y como usted dice, tenemos a la policía. Claro, justamente. Entonces, ¿para qué está la policía nacional, nuestros serenos, muchas juntas vecinales en nuestra jurisdicción? En todas las provincias, en todos los distritos. Entonces, yo creo que estaríamos dando doble.